El tiempo también es noticia con Isidro Canoluna, Isidro Canoluna. La costa sur y centro del estado de Veracruz ha sido el pausante del desarrollo de nublados y las precipitaciones de ligera intensidad. Sin embargo, es un sistema que empieza a disiparse y por tal razón, para hoy se prevé menos nubosidad y ambiente caluroso. Este miércoles ya con temperaturas en 27 y 28 grados en general para la costa veracruzana, con sensaciones térmicas en un par de grados más. En la cuenca del Papaloapan, Tierra Blanca, Cozamaloapan o Tatiplán, con sensaciones térmicas en 32 y 33 grados y temperaturas para la región montañosa central, Calapa, Orizaba, Córdoba y municipios circunvecinos que estarán oscilando entre los 22 y los 24 grados. Se siguen previendo nieblas nocturnas en zonas serranas, en zonas montañosas, por lo que hay que mantener las medidas de prevención en el tránsito vehicular, principalmente en la región de las cumbres de Maltrata y Acuchingo, ante lo limitado de la visibilidad. En la zona litoral, el viento del noreste al este con moderada intensidad y a partir de hoy empieza a establecerse otro canal de baja presión atmosférica desde la porción sur de los Estados Unidos hasta el norte y centro de México, hecho que da lugar a la reanudación, a la entrada de aire marítimo al territorio veracruzano, ocasionando en los siguientes días temperaturas más elevadas con cielo despejado a parcialmente nublado. Por otro lado, mantenemos el pronóstico para que en el transcurso del sábado, un frente frío esté ingresando a la porción noroeste del Golfo de México. Vendrá asociado a un amplio sistema de alta presión y aire relativamente frío proveniente de los Estados Unidos, lo que estará ocasionando durante la noche del sábado, pero principalmente durante el domingo y el lunes, condiciones atmosféricas inestables, tendremos un nuevo evento de norte con velocidades en 40 a 50 kilómetros por hora y algunas rachas fuertes, además del desarrollo de nublados y la condición para lluvia hacia el fin de semana, sobre todo en regiones montañosas y en el sur de Veracruz. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna en este miércoles 15 de diciembre de 2021, recordándoles que el tiempo también es noticia.